Hola, bienvenidos a Siempre Fashion con Bea, el programa en el que sus inquietudes, sus preguntas de moda y estilo componen las costuras, la materia prima de nuestro espacio. Aquí vamos siempre a responderles a ustedes de manera cercana y muy fácil para que elegir una prenda, tomar una decisión sobre una tendencia no sea algo complicado, siempre fácil y práctico. Hoy nos escribe Carolina Acevedo con una pregunta muy puntual sobre una prenda que todos tenemos en el clóset, las camisetas. La pregunta específica de Carolina tiene que ver con la informalidad que se le atribuye a esta pieza. Muy fácil Carolina, para responder esa pregunta, nada como una experta que lleva tres años de experiencia con una marca creando camisetas maravillosas. Bienvenida Cristina. Hola Beatriz, muchas gracias. Cristina, esta es una inquietud a la que acuden mucho las personas cuando hablan de camisetas, te dicen quiero más pero no quiero ser muy informal. Todo el tiempo, desde el que iniciamos nosotros como marca era el gran temor de las chicas. Entonces, de hecho hemos ido evolucionando, inicialmente solamente hacíamos camisetas con mensajes, ahora hemos variado los mensajes y evolucionado esa silueta y buscar materiales para darles un poquito más de formalidad a ellas que todavía les parece un poquito riesgoso. Ahí tal vez se une al uso de la camiseta una tendencia que viene con nosotros desde hace cinco años y es el lujo deportivo o el deportivo chic. Y digamos que el sumo, la expresión máxima de lo deportivo es la camiseta, pero ahora ustedes la están llevando a otro terreno, por ejemplo con tus mangas, háblame de ese diseño. Actualmente iniciamos con mangas en diferentes materiales, explorando eso sí para buscar esas diferencias, volúmenes, otros materiales con estampados para darles el toque de más elegancia que ellas requerían. También la pueden acompañar con blazer y bajarle un poquito el tema de la informalidad a ellas. Bueno, a mí se me ocurre por ejemplo mirándote esa pieza tan linda que tienes con ese detalle tan llamativo de las mangas que inmediatamente son las que concentran nuestra atención que una usuaria, Carolina, con esa duda que tiene o cualquiera de las consumidoras que nos esté viendo en este momento y dígala quiero comprar o quiero ir a la tienda a buscarla, con un maxi chaleco también podría funcionar muy bien porque el chaleco daría la sensación de silueta recta con unos leggings o con un pantalón recto e iría muy bien con esa camiseta que tú llevas. Fabuloso, lo recomendamos mucho con maxi chalecos, con falda lápiz porque la falda lápiz también les va a dar esa silueta más slim que estás buscando y dando solamente y centrando el drama en las mangas. Cristina, dijiste una palabra que a mí me encanta y es drama, yo digo ese es el único drama que queremos en la vida, el de la ropa, el de los accesorios, hay algo que me gusta muchísimo pero también es una duda que las mujeres se deben estar diciendo en la casa y se deben estar preguntando, pero a mí ese volumen en las mangas no me aumenta el brazo, no me hace ver el brazo más grande que es un gran temor de las mujeres. Falso, de hecho nosotros explorando desde un inicio nos dimos cuenta en mi caso personal mi brazo es más grande y nos atrevimos a buscar opciones antes estilizar la figura, porque el volumen se lleva toda la atención al volumen de la manga y no al del cuerpo. Bueno, ahí sería fundamental entonces como empezar a borrar prejuicios de la mente, como dices tú, arriesgarse, completamente. Entonces convencernos de que el volumen está en la manga y no necesariamente en el cuerpo, convencernos mentalmente de que la camiseta no necesariamente implica informalidad, un atuendo muy casual, sino que si yo la combino con una falda divina como la que tiene en este momento Cristina o con esa falda lápiz, con tu pantalón favorito inmediatamente te vas a ver muy fresca y además Cristina hay algo que tienen las camisetas que a mí me fascina y es que le hacen esto al reloj biológico. Completamente. Inmediatamente nos bajan años. Nos encanta y es una prenda atemporal siempre, nunca vamos a decir, ay pasó de moda la camiseta, eso no va a pasar en mucho tiempo, la podemos combinar con lo que queramos y según la ocasión de uso darle el toque que necesitamos para que sea perfecta. Y además tienen un precio tan económico, tan cómodo que siempre vamos a querer tener varias camisetas como esta que apreciamos aquí en el maniquí Cristina, que yo quisiera hablar de esta otra expresión del volumen. Bueno en esa nos la quisimos jugar con algo más básico, es una camiseta básica simplemente con un ruche o bolero, para que tengamos términos más coloquiales, un bolero sobre la parte superior de la camiseta. Muy bien, entonces para las chicas que de pronto digan, bueno me da miedo el volumen, lo veo muy lindo, en Cristina lo veo estupendo, pero yo no me voy a atrever, pues querida que estás en la casa, o Carolina tú que nos hiciste la pregunta específicamente, aquí está este ruche o bolero como una nueva expresión, y me encantan los dos tonos tierra, pero ese es un tema que vamos a trabajar en otro capítulo de Siempre Fashion con Bea, porque sus preguntas, sus inquietudes componen la materia prima de nuestro programa, esas preguntas las pueden compartir a mi correo electrónico, beatriz.arango.tv o a través de mis redes sociales, muchas gracias por acompañarnos, hasta pronto.